Los falsarios de la izquierda, ahí están pintados, por Josef Dulo Gaviria, a través de su cuenta de x arroba Josef Dullio. Y me cuentan que también falsificaron una cuenta con mi nombre, pero miren ustedes. Primero, a los progres, a los socialistas les parece ironía o sarcasmo decir que en la Universidad de Antioquia es la institución más importante de los países. Yo, en cambio, lo suscribo si la Universidad de Antioquia regresa a las ideas liberales y se libera de la coyunda socialista. Segundo, a los progres les parece sarcasmo decir que una mujer puede ser fuerte y firme. Yo, en cambio, suscribo que es grande el valor civil de las mujeres. Tercero, a los progres les parece un sarcasmo hablar de la grandeza y pujanza de Antioquia. Yo, en cambio, suscribo esa calificación. Cuarto, los progres aspiran a una universidad de Antioquia con programas de 39 semestres y un campus convertido en plaza de mercado. Yo, en cambio, acompaño a los que sueñan con la excelencia. Antioquia. Antioquia.